Cuasar TV, las noticias en breve. Fausto Vallejo Figueroa, gobernador de Michoacán con licencia, pronto regresará al estado, afirmó su esposa Patricia Mora en visita a Morelia. La presidenta estatal del DIF dijo que el mandatario constitucional evoluciona satisfactoriamente después de ser trasplantado del hígado. En estado crítico por un impacto de bala cerca del cráneo, se encuentra Cindy Vences Hernández, de 13 años de edad, sobreviviente de la masacre ocurrida la noche del domingo en Tuxpan, Michoacán, informó la Procuraduría de Justicia del Estado, con lesiones de bala en diversas partes del cuerpo. El resto de los heridos se encuentra delicado pero estable. De aprobarse la iniciativa de la reforma energética presentada ayer por el presidente Enrique Peña Nieto, rendirá sus primeros frutos entre los años 2017 y 2018, proyectó Osvaldo Fernández, dirigente del PRI en Michoacán. Destacó que más inversión, más empleos y menores costos de combustibles para el estado serán los primeros resultados, pero no precisó la profundidad de este impacto en la economía local. Con la participación de 25 expendedores de mole, en la espera de 20.000 visitantes, se realiza del 14 al 15 de agosto la Feria del MOL en Santa María de Guido, en Morelia, Michoacán, señaló Yesenia Córdoba, jefa de tenencia. Con la encomienda de favorecer la integración a la vida política de las mujeres jóvenes de Michoacán, este martes rindió protesta Mónica Iberia como secretaria de los Jóvenes del Organismo Nacional de las Mujeres Priistas. Mujeres Priistas destacaron que entre los principales retos que enfrentan la participación política de las mujeres en Michoacán, está mantener el respeto a las cuotas de género, abrir espacios de capacitación política familiar y el acceso a las mujeres y a los puestos de la toma de decisión. Aproximadamente 100 niños de Michoacán quedaron fuera del proceso de inscripción de los siete centros de atención para el desarrollo infantil por motivos de incumplimiento de requisitos, principalmente por los estudios socioeconómicos y por tener algún tipo de seguridad social, indicó Citlaly Montejano Monroy, directora de Asistencia de Inclusión Social. El equipo Monarcas Morelia sigue ubicado en la segunda posición de la tabla general a pesar del empate ante León y está registrando un buen balance en el arranque del torneo de apertura 2013, así lo destaca el estratega de los purépechas, Carlos Bustos, en tanto ya piensan que su siguiente rival, los rojinegros del Atlas, que enfrentan el próximo viernes 16 a las 19 horas en el Estadio Morelos. Lluvias de moderadas a fuertes se precipitarán en Michoacán debido a la inestabilidad atmosférica por la presencia de canales de baja presión que se registra en todo el país. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica también para este martes 13 de agosto en Morelia temperaturas mínimas de 13 grados centígrados y máximas de 28 grados.